Hola, buenas noches. Acá estoy. Qué alegría el habernos conectado. Y bueno, en este momento de esta manera, ¿no? Bueno, qué lindo. Muchas gracias por podernos comunicar, María Emilia. Tantos años y tengo algunas anegos también de tu profesión, porque me sacaste un problema grandísimo cuando eras joven, cuando jugaba al fútbol yo. Así que, mirá si tengo buen recuerdo tuyo, más allá de esto de ser primo, ¿no? Ah, sí. María Emilia, bueno, antes que nada, no dije feliz día, porque ayer fue el Día del Podólogo, ¿no? Exactamente. Ayer fue el Día del Podólogo. Se conmemoraba el 3 de noviembre, porque ya hace más de 60 años que la Asociación Argentina de Podólogos lleva a la Facultad de Medicina lo que antes se decía que era pedicuría. Y ahí comienza el curso en la Facultad de Medicina y se empezó a llamar Podólogos, Podología. ¿Es una rama de la medicina? En este momento es una rama de la medicina, exactamente. María Emilia, pero para llegar a todo esto, a tantos años de profesión, tuviste una infancia, tuviste una adolescencia, y ahí vi una foto por ahí que hasta hiciste el secundario en algún momento en Alejo Ledesma. No, el primario. Ah, el primario, el primario. El primario lo hice en la foto que vos viste. Sí. Yo te mandé la foto del primario que estaba diciendo una poesía. Ahí viene, iba a primer grado al colegio Sarmiento, ¿no? La escuela Domingo Fortuno Sarmiento. Exactamente. ¿Te acordás quién es la maestra que estaba ahí, no? Vos no sabés que no, que no recuerdo. No recuerdo y, bueno, lo tengo olvidado esto. Bueno. A lo mejor por ahí aparece alguna compañerita mía que se acuerde y por ahí lo dice. Bueno, vamos a ver. Ahí vemos ya otra foto. ¿Dónde estás? Esto secundario. A ver, ayúdame. No. Guarda polvos blancos. Eso es cuando me recibí en la facultad. En la facultad. En la facultad. En el hospital de clínicas. Esa foto. Ajá. Bueno, que qué lindo recuerdo, María Amelia, porque vos vivías en Arias, ¿no? Yo vivía en Arias. Viajaba toda la semana. Ya tenía mis hijos, dos de mis hijos nacidos. Cuando fui a estudiar, o vine a estudiar podología, fue bastante, bueno, bastante difícil, pero una alegría muy grande cuando pude finalizarlo, ¿no? Y bueno, después trabajé diez años como podóloga en Arias, y allí después nos vinimos a vivir acá a Buenos Aires, y tuve la gran suerte, creo que más que nada porque yo no dejé de viajar a hacer los congresos y actualizarme a Buenos Aires, que cuando llego a la facultad, llego a Buenos Aires, voy a la facultad y presento mi título, y me reciben y me ofrecen ser ayudante de primera, en ese momento, de la parte consultorio, así que la experiencia fue para mí maravillosa, fue un premio de la vida. Y bueno, terminé como jefa de trabajos prácticos, y también me desempeñé como podóloga en el hospital de Vicente López, y en el hospital Bernardino Rivadavia, así que la experiencia que me dio el hospital para mí fue extraordinaria. Hay varias preguntas que tenemos sobre la profesión, pero antes también vimos una imagen donde estás haciendo una charla en la Villa 31, ¿puede ser, María Emelia? Sí, ahí en una escuela de la Villa 31, fui a donar parte de los libros que había, bueno, tal vez no lo dijiste, pero escribí un librito de cuentos. Lo iba a separar, pero a ver, contame, contame del libro, contame del libro. Bueno, el libro de cuentos surge de tantos chiquitos que atendía en los hospitales, que yo digo, tengo que llegar de alguna manera a la educación. Yo en ese momento también estaba en el hospital de clínicas, y quería hacerlo, ¿viste cómo en algún momento se hacía y se debe seguir haciendo la educación de los odontólogos en las escuelas? Bueno, esa era mi idea, pero no lo logré. Entonces pasaron los años y fui escribiendo ciertas cosas que en un momento las uní y hice el cuento para llevar la educación hacia los papás, los maestros, y que eso también sea para los niños. Su majestad del pie. Su majestad del pie. Historia de un rey ignorado, porque normalmente el pie se lo deja para el último, solo lo miramos cuando nos duele, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, por eso es la historia de un rey ignorado. Y bueno, de esa manera fui con... en realidad quise narrarlo yo, pero me di cuenta de que no era una gran narradora, pero entonces había ido a estudiar, mi profesora de narración, le digo, Geraldine, le digo, ¿no querés narrarlo vos en las escuelas, en el cuento? Y entonces íbamos las dos a las escuelas y lo presentábamos y lo narraba ella. Los chiquitos amorosamente todos intervenían, y eran curiosos y querían aprender y saberlo. Y se me dio la oportunidad, por un amigo de mis hijos, de poder ir a la Villa 31. Así que, bueno, así fue como fuimos ahí. ¿Y cómo podemos conseguir el libro, María Mela Mejor? ¿Para la escuela, para nosotros aprender un poco más a través del cuento? Sí, te digo lo que en este momento pasó. Ya las dos ediciones se terminaron. Y estaba por hacerlo ahora nuevamente, y con esto de la pandemia, y se fue atrasando todo. No tengo más unidades de libritos. Por un lado, muy bueno, ¿no? Se agotaron dos ediciones. Sí, fue muy bueno. Sí, fue muy bueno. Ahora tengo que volverlo a hacer, y también está traducido al inglés. Por eso estaba viendo cómo podía hacerlo inglés castellano. Bueno, estoy en eso. Bueno, qué bueno, qué bueno, María Mela. Porque, como vos decís, el pie es lo último que nos acordamos, ¿no? Ajá, exactamente. Y ahora tengo varias preguntas, algunas de los televidentes, otras de nosotros. Las preocupaciones más importantes del pie, ahora se viene el verano, por ejemplo, me preguntan, ¿hay que ponerse protección solar en los pies? ¿Es bueno pasear descalzo por la playa o por la arena? Vamos a ver, ¿qué nos recomiendas de todo esto? Bueno, siempre es bueno ponerse protector solar en los pies, porque también han ocasionado grandes quemaduras, por eso de estar, tal vez, con los pies expuestos al sol, sin darse cuenta. Así que eso siempre es aconsejable. Y el tema de caminar descalzo en la playa, está bueno caminar descalzo. Lo único que hay que tener mucho cuidado, y hay ciertos pacientes, como los diabéticos, que no es nada recomendable. Ahí tienen que ir bien calzados, porque cualquier herida que se produzca, por íntima que sea, puede desencadenar en una infección importante. Entonces, por eso, el paciente diabético tiene que resguardarse. Y caminar, sí, en la playa, no es no caminar, pero calzado, y con mucho cuidado. En los niños, en los niños, y también adultos, a veces, después de las vacaciones, más o menos por el mes de abril, aparecen verruguitas plantares. Y esas verrugas, posiblemente sea por andar, o una laceración producida por la arena y esto, allí puede entrar el virus, que forma la verruga, y es muy común en los podólogos ver en su consultorio, verrugas producidas por esto, la laceración producida por la arena en los pies. Pero bueno, no nos vamos a privar de caminar por la arena, que es muy lindo, ¿no? También es muy común en el verano, no sé si sobre todo en el verano, la aparición de hongos en los pies. Bueno, la aparición de hongos o micosis, puede ser por la piel húmeda, por un mal secado, y por supuesto, por una predisposición a tener hongos, porque no todo el mundo tiene problemas de tener honguitos, ¿no? Lo ideal para eso es pescarse muy bien los pies, luego de estar en el mar, o de salir de la pileta, o después de ducharse. Eso es muy importante. Si hablamos de micosis interdigital, o sea, en medio de los dedos, bueno, hay que tener cuidado en el secado, pero eso es sumamente importante, y no usar zapatos ni zapatillas sin media, y las medias son aconsejables, que sean de algodón, por supuesto. Pero, sí. No, no, cuántas cosas, nos preguntan, por ejemplo, las uñas encarnadas, qué problema también, ¿no? Es un problema. Bueno, las uñas encarnadas, hay varias posibilidades por las que se producen. Primero, malos cortes, ¿no? Ahí en el cuentito, bueno, no tienen el cuentito, el mal corte de la uña, que llegan a cortarse demasiado corta, un traumatismo de la uña, se rompe y también puede producir eso, y los futbolistas, como vos, también a veces, por la manera, el botín, que puede ser un poquito apretado en la punta, el traumatismo de golpear la pelota, un traumatismo que, por ejemplo, hace que se haga un hematoma debajo de la uña, y ahí, se sale la uña, y al crescer, después, pierden, pierden los surcos, ¿no es cierto? Pierden la forma, ese dedo, y la uña cuando nace, se encarna. Entonces, hay que tener, se puede prevenir, eso con, bueno, con un podólogo. Un podólogo. Un podólogo. Un podólogo. Sí, ¿los juanetes se tratan, María Emilia, hay tratamiento? Sí, los juanetes se tratan, pero ya, eso es a un nivel traumatológico, traumatológico, sí que pueden prevenir. En su principio, en la formación, de un juanete, hay que tener muy en cuenta, el tipo de calzado, que no tiene que ser, este, muy angosto, en la punta, del calzado, este, porque eso lleva, a que se haga, la mal formación, de un juanete, se puede prevenir, bueno, hay miles de formas, ¿cierto? Hay ejercicios, que se pueden hacer, con dedos, lástima, que en este momento, no podemos, darlo, pero, este, se puede, se puede prevenir, este, en su primera fase, después ya no, es, es quirúrgico, realmente ya, ahí, es para que lo trate, el traumató, el traumató, pero se puede prevenir, es decir, que, se puede prevenir, se puede prevenir, buen calzado, principalmente, siempre, claro, ¿Qué es un buen calzado, María Amelia? ¿Qué es un buen calzado? Un buen calzado, tiene que, contener el, el pie, este, digamos, con, que no aprieten, en la parte, en la puntera, el pie, que los dedos, estén cómodos, que, que tenga, un buen, un buen arco, digamos, una buena plantilla, en el arco, que, y, y, bueno, eso es lo, lo más importante, ¿no es cierto? Que sea un buen, que contenga bien, a su pie, que sea largo, indicado, ni más grande, bueno, y menos, más chico, más chico, ¿no? Más chico, no. Si vos, te doy una opción, si te doy una opción, ¿zapatillas o zapatos? Bueno, las zapatillas son muy buenas, más, siendo las deportivas, porque ya están, se hacen estudios de biodinámica, y entonces están bien diseñadas, anatómicamente, así que, la zapatilla deportiva, es, es indicada. y el zapato, si hay, es un, como decís, un buen zapato, ¿qué es un buen zapato? Que contenga bien, el pie, sin dañar, sin, presionar, sin traumatizar, que los dedos, estén, cómodos, y eso, uno se da cuenta, lo que pasa, que, bueno, principalmente, el hombre, siempre tiene, un poquito, menos problemas, porque, aunque ahora, se usan puntudos, los zapatos, de los hombres, pero, para salir, para vestir, pero, es, otro diseño, entonces, las mujeres, nos tientan, los tacos altos, las puntas, porque es la moda, y eso, trae problemas, eso, trae problemas, sí, de deformación, en los dedos, que es tan importante, porque no solo, es el, 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 Juanete, o Ayus, espalgo, como le decimos nosotros, sino que también, este, empiezan a, a colocarse los dedos en garra, este, dedos en martillo, superposición de dedos, bueno, es bastante complejo. Van a decir, las, las chicas, las mujeres que estén mirando, bueno, pero, es lindo usar, los tacos, y, y las noches salir, con, con esos zapatos tan bonitos, ¿no? Lo, conozco eso, conozco que, que lo, que lo digamos, porque en algún momento, tal vez, lo, lo he dicho yo, y sé que es así, que la estética, la moda, todo eso, llama, pero, una cosa es usar un zapato, para salir, vestirse, y estar, estar linda, y otra cosa, es, que usamos durante, todo el día, claro, para ir a trabajar, para ir a caminar, para, para lo que fuere, ahí, ahí hay que tener, tampoco, es bueno, por ejemplo, esto que mencionás, de la comodidad, de andar todo el día, las chancletas, ¿no? No es bueno usarlas todo el día, ¿no? No, justo ahora, la pandemia, que todo el mundo, la está usando, ¿no? Dentro, estamos cerrados, más acá en Buenos Aires, ¿no? Que, que estamos cerrados, y que se usa, este, bueno, la, hasta, en medias andan, ¿no es cierto? Pero, que eso no sería, no sería malo, porque, el pie, está relajado, dentro de la media, y puede uno caminar, como también descalzo, este, pero, no es que sea malo, la pantufla, lo que, no, pero la que, la hojota es lo que va, es la piedad, el gusto, ¿eh? Claro, no, yo digo la, a ver, la chancla, o la hojota, la que se pone el dedo, entre medio de la tira, entre medio de los dedos, claro, este, bueno, eso no es tan recomendable, claro que no suele, no, porque, el pie se desplaza, con más facilidad, no tiene la contención, eso es para ir a la playa, exacto, callos, ¿hay todavía callos? ¿se tratan los callos? ¿por qué callos? Sí, ¿por qué callos? Los callos también, está, este, aparecen, porque hay un mal apoyo, porque hay una falencia del hueso, que no, en el lugar que no, no corresponde, porque se vencen los arcos, y por esto de que yo les hablaba de, de los dedos en garra, o martillo, entonces, ahí arriba, el, el calzado, arriba de los dedos, rosa, y ahí se forman los callitos, los callitos dorsales, que le decimos nosotros, que es sobre los dedos, pero también están los de la planta, del dedo, bueno, ya del pie, cuando, en la planta del pie, surge, por lo que dije anteriormente, está vencido el arco, hay un mal apoyo, y entonces, se comienza a formar los callos. Muy, y la última, sí, sí, continúa, continúa, no, 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 lo que te iba a decir, que, el callo comienza con una defensa de la piel, primero, por el, el traumatismo que produce la parte del hueso, que es una presión interna, y la presión externa de la suela, ¿no? de la parte interna del zapato, entonces la piel comienza a defenderse, y empieza a no descamarse, ¿no es cierto? con la descamación normal, que tenemos cada 30 días, y ahí se empieza a acumular, esa piel engrosada, seca, porque se seca, y después, eso es una dureza, y después, cuando hay, sigue la presión, ahí se forma, lo que nosotros llamamos núcleo, y, y que todos le dicen, callo, porque, va hacia adentro, presiona las terminaciones nerviosas, y eso es lo que produce dolor, claro, y la última de este tipo, sí, María Amelia, los espolones también, sí, bueno, el espolón caicaño, el espolón caicaño, es un gran dolor en el talón, este, pero normalmente, en realidad, eso se forma por una facitis plantar, que ya lo habrán escuchado, y se le, y se le daba anteriormente, el nombre de espolón caicaño, pero en realidad, es por una, contractura, de la facia plantar, que bueno, eso es anatómico, no me voy a poner, a explicar esto, porque no, no es para este tema, pero, es la inflamación, de esa parte, este, de la planta, de la planta del pie, ¿no? Bueno, ahí empieza, a inflamarse, y uno, le produce el dolor, en el talón, lo ideal ahí, bueno, esto es traumatológico, también, ¿no es cierto? Más que podológico, lo ideal de ahí, es hacer, masajes, con una pelotita de tenis, este, pasándola, y a veces, con una botella, te digo una botella, porque, lo más práctico, una botellita, de agua mineral, o de agua, este, congelada, que haga hielo, y pasando, el, la planta del pie, haciendo rodar, la, la botella, eso, hace un ejercicio, y además, el, el frío, desinflando, y calma el dolor, eso puede ser, una gran solución. Bueno, cuántas cosas, hemos, escuchado, aprendido, María Mele, acá me manda Silvina, dice que tiene el libro, así que se lo vamos a pedir. ¿Qué es Silvina? Mi hija, está en área, está mirando, y me dice, cierto, que ella, ella fue la que, la que nos hizo, de productora. Sí, escuchame una cosa, este, no sé, si, ahí vive, Marta Posse, puede ser, sí, no es de ahí, bueno, ella tiene el librito, de la primera hora. Ah, muy bien, Marta, no, a ver, Marta está en Benjamín Gould, Pedro. Claro, en Benjamín Gould, sí, sí, claro, pero sabía que era de por ahí, está casada con Aceguín Olaza, fue directora de la escuela en Benjamín Gould. Claro, sí, sí, claro, bueno, ella me compró uno de los primeros libros. Bueno, se lo vamos a pedir a Silvina para leérselo acá. Para leerlo, cómo no, y ya en algún momento, cuando salga la tercera edición, les aviso, y hacemos una campaña. Y la venís a presentar acá, a una de las escuelas de Alejo Ledesma, hablamos ahí con las directoras, y lo venís a presentar acá. Cómo no, sí, me encantaría, me encantaría. María Amelia, un gusto verte, estás, te cuidás, ¿no? ¿Cómo? Te cuidás, ¿cómo está la situación? Sí, me cuido con el tema del COVID, nos cuidamos, tenemos un protocolo, todo, este, para atender, y este, y me cuido, por supuesto, con, como hay que cuidarse, pero sí salgo igual, este, porque es inevitable, pero, cuidándonos, sí. Un gusto, María Amelia, gracias por, por poder charlar, tantos años, y yo, mirá, le mando un abrazo enorme, aquí, tipo online, este, y también muy, muy agradecida, por, por este contacto, me encantó. Gracias, María Amelia, un beso en la distancia, y vamos a seguir en contacto, y ahora que ya, te tengo agendada acá, te vamos a molestar más seguido, como no, como lo quieran, un beso grande, gracias, 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 María Amelia, un abrazo.